Hola, hoy estoy aquí en un nuevo video en el que me voy a jugar survival técnico en modo hardcore Y amigos, en esta ocasión estamos aquí en el Nether porque hicimos un directo el día de ayer Bueno, para mí ayer, para ustedes antes de ayer Y vinimos a picar un poco de cuarzo, como ven llevo como 4 stats casi Ahora, estoy grabando aquí porque quiero hacer algo y si sale mal para que vean como muero Que es básicamente ir volando de aquí hacia allá A ver, es algo muy muy simple Pero ya saben que con los nervios a algunas personas los traiciona Y yo soy una de esas personas que los traiciona muy rápido los nervios Uff, soy bastante nervioso, o sea, me pongo nervioso y hago mil tonterías Y afortunadamente esto no fue la ocasión Y también, antes que todo, agradecerles muchísimo porque esta semana fue prácticamente la semana de survival Subí 3 videos de survival, algo que nunca creí que iba a ser Porque un video de estos me toma grabarlo quizás unas 5, 6, 7 horas Depende de lo que estoy haciendo Y ver tanto apoyo, es que hasta me dan ganas de seguir y seguir haciendo Pero es que no puedo, mi mente no puede hacer tantos videos de estos Porque en verdad es muy cansado el pensar que hacer El conseguir todo antes de empezar el episodio Es muy muy cansado Mentalmente obviamente, porque físicamente pues solo estoy sentado Ya sé que muchos van a decir, oh contra el pedo, ni siquiera te mueves Pero estar sentado, o sea, mentalmente es lo que cansa También estar sentado cansa, pero no tanto Pero bueno, ese no es el punto El punto es que le quiero agradecer muchísimo Porque en todos los episodios tuvimos 8000 likes En los últimos 3, 8000 likes en todos Es que es impresionante eso para mi Además subimos como unos ¿Cuántos? Unos 10.000 suscriptores esta semana Súper exagerado también Muchas gracias a todos los que se suscriben Muchas, muchas gracias Y ahora si les explico que vamos a hacer Porque estoy solo hablando Y ya llevamos como 2 minutos de video Bien, pues como ustedes saben Y si no saben, ahora lo van a saber La comida es un problema para mi A ver, no sé donde está mi base Esperen, ahorita que encuentro mi base les explico bien Bien, pues ahora si que voy a entrar al portal Les explico Y este es el problema He estado batallando mucho con la comida estos últimos episodios Siempre pongo a cocinar papas Y las tengo que cultivar Y luego otra vez plantar Y luego cocinar Ha sido mucho problema Así que vamos a intentar hacer Unas 4 o 5 tipos de granjas de comida Además van a ser útiles No van a ser como una granja solo de comida Por ejemplo vamos a hacer una granja de vacas Que va a ser útil para conseguir cuero Ya saben que necesitamos un montón de cuero Para hacer la sala esa de cofres Que quiero hacer automática Necesitamos muchísima madera Pero eso ya lo haremos en otro episodio De hecho fui por madera en el directo de ayer Y miren todo lo que conseguí Bueno a ver Como si fuera mucho no Pero es bastante Creo que podemos hacer quizás un cuarto De la sala de cofres con esto Pero eso es lo de menos Preocupemos por eso el próximo episodio Por ahora la comida Lo sigo diciendo Es algo muy problemático para mi Entonces vamos a hacer una granja de pesca Una de vacas Una de patatas Una de zanahorias Y quizás Esto no es muy seguro Una de ovejas Pero lo que si es seguro Lo que si quiero hacer 100% Es una de patatas Y una de vacas Esa es la de 100% Y la de pesca Las demás pueden ser como Bueno si se hace bien Si no no Pero vamos a empezar ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer que los aldeanos se reproduzcan Vamos a darle un poquito de patatas Porque ya saben que No sé por qué les excitan las patatas Pero si yo les doy patatas Ellos hacen hijos Y no voy a preguntar cómo ni por qué Pero yo les voy a dar patatas Para cada unos cuantos Miren a esto me refiero que odio Tengo que poner el polvo de hueso así Luego venir y pues hacerlas crecer todas Para que me den un montón de patatas Ya saben que las hago crecer Y luego las pico con fortuna 3 O pueden también hacerlo con el hacha de fortuna 3 Da igual O sea todo que tenga fortuna 3 funciona Y después de farmearlas Tienen que plantarlas de nuevo Y esto es un poquito enfadoso Porque es como No sé Es mucho trabajo para mi dedo Así que Por eso es que quiero hacer una granja de patatas automática Que ahorita lo vamos a hacer Y ahora sí le voy a dar un poco de comida A estos aldeanos de aquí Porque aquí vamos a sacar Creo que necesito 5 aldeanos Para hacer la granja de patatas Ahorita les explico cómo va a ser Porque es una granja Bastante, bastante buena Pero quizá ahorita no entienden cómo Pero van a ver que con 5 aldeanos Y un poco de bloque Se puede hacer esto Ahí la vamos de comer Bueno si es que quieren la comida Porque para el parecer No tienen ganas ahorita de papas Algo está mal aquí Ok ok ahí está Ahí está Perfecto ya van a ser bebés El próximo día Porque ahorita ya es muy tarde creo Si ahorita ya es tarde Ya el próximo día van a ser bebés Y ya Venimos como unos 5, 10, 15 What the fuck Se están dando todas las papas Pues sí venimos unos 10, 15 minutos Y ahorita van a tener como 1 o 2 bebés Van a ver Pues mientras los aldeanos Hacen ahí sus hijitos Voy a hacer ahora La granja de pesca Que es una granja de pesca Muy sencilla De hecho es una granja Que se hace con 3 bloques quizás Que necesitamos un slab cualquiera Voy a agarrar uno de cuarzo Necesitamos un bloc de notas Que ese Creo que hacía solo con esto Y con un poco de resto De hecho uno de resto No estoy casi seguro A ver así Sí perfecto Es que es súper barato todo Necesitamos una trapdoor De hierro Necesitamos un hermoso hopper Que tenemos aquí Y necesitamos por último Un cofre y una valla Sí creo que sí Oh y una presupplate Ok ok Eso eso necesitamos Una valla Una presupplate Y ya está Perfecto Oh y un cofre obviamente Ahora Dónde la vamos a hacer Eso es irrelevante Porque como es una granja Tan pequeña La podemos quitar cuando nosotros queramos Pero la voy a poner aquí Porque se me antoja Vamos a poner esto aquí Vamos a poner un slab aquí arriba Espera no Eso no Un slab aquí arriba Vamos a poner esto aquí Perfecto Vamos a poner esto aquí Ajá Una presupplate aquí Y un cubo de agua aquí Perfecto Y creo que ya está Voy a probarla A ver si funciona Porque no recuerdo si es así Es que se me hizo tan fácil O si El hopper abajo El hopper va a ir justo aquí Miren Ahí está Perfecto Y ahora como no quiero Encantar hasta el end Porque está muy lejos Vamos a buscar aquí Un poco de obsidiana Que sí Tenemos aquí 8 Que voy a agarrar 4 Voy a agarrar 2 de diamante Que tenemos por algún cofre Que tenemos todo desordenado Es un asco esto Ok aquí tenemos Gracias a ir al end Agarramos 2 Y un hermoso libro de aquí Así nos hacemos La super mesa crafteo Que me gusta hacerla aquí Más rápido y más sencillo Ahora necesitamos un montón de madera Para hacer las librerías Vamos a hacer 15 Ya saben que con 15 es el máximo No hay más enganamiento de 30 aquí O sea De 30 para más no sirve No existen aquí Esto no es high pixel amigos Ok Hacemos 15 librerías Como dije Ahí está Y vamos a hacer una hermosa caña Porque todavía estoy diciendo Hermoso o hermosa ¿Qué me pasa? Estoy muy cariñoso hoy Ok Hacemos aquí Unos hermosos palitos Ok ya paro Aquí Y una caña Ahora también Como vamos a quitar todo esto El próximo episodio Si todo sale bien Vamos a hacer aquí La mesa de encantamiento No pregunten por qué Mejor lo vamos a hacer aquí Cerquita Cerquita de la granja de hierro Perfecto Y por favor Denme suerte Para que me salga algo Bueno en mi caña Un lock of the sea Estaría perfecto O un lure también Lure 3 O 2 No 3 3 3 Bueno no está mal Lock of the sea De esto no está nada mal No me quejo para nada Ahora vamos a probar esta granja A ver si funciona Ya saben que no tiene nada de complicación Pero puede que la he hecho mal No duraría Ok si funciona Es que es tan fácil Que es casi imposible Y equivocarse en esto Y ya yo solo le tengo que dejar El click derecho aplastado ahí O F3 más T Y ya está Tú pescas solo Y no tienes que hacer nada más Más que dejarlo así Y te puedes ir a dormir Obviamente si tienes mending Puedes hacer esto infinitamente Si no tienes mending Tienes que hacer un sistema Para que te den una caña Cada cierto tiempo O simplemente Checar tu juego Cada 30 minutos Que creo que es lo que Tarda en romper Una caña normal Y ya después de dos pescas Vamos a ver que tenemos Dos pescados Perfecto Pues ahora Solo faltaría ponerle Cofre abajo Y ya está Esto es una granja De comida De libros De name tags O sea esto te da un montón De cosas que lo voy a dejar Una noche entera Y van a ver cuánto voy a tener En el próximo episodio Este no porque Tengo que subirlo mañana mismo Este episodio Pero para el próximo Prometo tener un montón De cosas gracias A esta granja de pesca De hecho Voy a pescar aquí Hasta tener unos 20 Ah si no Esperen Como decía Voy a pescar Hasta tener unos 20 pescados Y amastrar a mi gatito blanco Lo necesito Porque es que Era muy bonito Pero ya no sé dónde está Quizás se murió ya Ahorita lo buscamos Pues ya tengo 5 pescados Pero ahora El problema es que No encuentro ni un solo gato Se han aparecido Un montón de gatos Mientras no quería Y ahora que quiero un gato No se aparece ni uno solo ¿Qué tan difícil es Un gato blanco por favor? Solo blanco Bien pues al parecer Los gatos Se desaparecieron Ya saben que los gatos A veces se van muy lejos Y nunca regresan Pues al parecer Eso le pasó a estos Juro que yo no los maté O sea tenía pensado Pero no los maté yo Pero bueno Vamos a aprovechar Que estamos aquí Y que vemos vacas Porque bueno Veo solo una vaca Necesito dos Bien pues ahora Vamos a continuar Haciendo la granja de vacas Esta va a ser Creo que la única Que no va a ser automática Porque me cuesta a mí Hacer granja automática De vacas al principio Porque necesitas un montón Para hacerla eficiente Necesitas mínimo unas 20 Y no tengo ninguna Así que primero Déjenme hacer las 20 Y después voy a ver Si puedo hacer una automática Necesito un montón de fences Que ok Creo que me hice de más ayuda No necesitaba tantas Ok un par de puertas Por favor aquí está Un par de puertas Y ahora si vamos a hacer el corral Y vamos a ver Que tan grande lo vamos a hacer Porque tampoco lo quiero hacer Así de grande Creo que no me conviene Hacerlo así de grande Porque no vamos a tener Tantas vacas tampoco acumuladas Pero vamos a ver Que tan grande lo hacemos Y en donde Porque aquí Bueno como va a ser temporal No importa Lo voy a poner aquí Bien ahora viene La parte más difícil De un survival En mi opinión Que es llevar una vaca Un corral Porque se distraen tan rápido O bueno Si te alejas un poquito más De la distancia Que no debes Se hacen tontas Y ya no quieren el trigo No sé por qué Pero lo vamos a hacer Lento, lento, lento Y seguro No, ¿por qué? Ay Dios mío A eso me refiero De que se distraen tan rápido Que dan asco Bien, pues yo no quería Recurrir a la fuerza Pero me obligó Yo la traía muy muy contentamente Con una simple pieza de trigo Y no quiso Así que ahora vamos con una cuerda Y la vamos a ahorcar Para traerla Aquí está Ven para acá Ahora sí La podemos arrastrar Como queramos Ahí está, miren Yo no quería recurrir a esto Lo juro Pero ella me obligó Ven aquí Apúrate Pobrecita Ven para acá Ok Ahora La cerramos Y hacemos que tengan Un hijito, por favor Hablando de hijos ¿Cómo van nuestros aldeanos? Vamos a ver si ya tienen Unos dos o tres hijos, por favor Que necesito cinco de ustedes Ok, tienen dos Perfecto Le tenemos que traer más papas Porque Creo que ya no tienen suficientes Creo Pues ahora voy a mi granja de mobs Porque Tengo de todo menos Unos malditos huesos en mi casa Me lo gasté ya todos Creciendo las papas Y voy a ver Voy a ver si me puedo llevar Todo el cofre Porque no creo que tenga Tanto, tanto huesos No ha estado tanto feca Sí, me lo puedo llevar creo Bueno, casi Casi todos me lo puedo llevar Y ahora sí Con esto me garantizo Que no voy a tener problemas Eh, esto lo tenemos que matar Porque si no nunca desaparece Ya saben que si tiene un aspecto en la mano Eh Que no sea normal Si no es una espada No es normal Eh, nunca desaparecen estos Ahí está Como decía Con estos huesos Yo creo que me garantiza No volver por huesos En quizás una semana o dos Espero Porque es bastante latoso Venir para acá Tengo que hacer un portal Para linkearlo Y ir más rápido Pues si con estas patatas No tienen como 5 o 6 hijos más No sé con qué lo van a tener Yo le doy todas mis patatas Porque ahorita voy a tener Una granja de comida Bueno, tengo la de pescado Pero Ya no necesito patatas yo Bueno, pues ya tengo En este shulker de aquí Todo lo que voy a necesitar Como pueden ver La mayoría es tierra Porque necesito 700 de tierra Para hacer esto Lo vamos a hacer En esta área de aquí Creo yo Eh, porque me gusta Que esté todo plano Y necesito mucho, mucho espacio Así que vamos a poner el shulker Como por aquí Y esto es lo que necesito Necesito 700 de De lo que es tierra 686 de lo que es Ya sea patatas O sea zanahoria Yo ahorita voy a vivir por más Porque apenas tengo Dos stacks y 30 Y necesito como 10 stacks casi Necesito slabs Que también puede ser bloques No importa Necesito un montón de cristal 246 para ser exacto Necesito Eh, esto Las iron trapdoors Que Necesito solo como 20 Pero yo hice 36 Porque soy rico Necesito glowstone Composter Dos minecraft hoppers Un hopper normal Y de estas carpetas Que se hacen con lana Necesito también Cuatro campanas Que eso es lo que vamos a ir Ahora mismo a hacer Eh, tengo un montón De villas a los lados Y voy a capturar O bueno, voy a robarles Eh, todas las campanas Que encuentro Porque es que necesito cuatro Y son, son bastantes cuatro También podría tradearlas Pero no tengo Un aliando lo que es Eh, creo que es herrero No los tengo Así que Las tengo que robar Uno tiene que robar Por necesidad a veces En minecraft No, no en la vida real No lo hagan amigos Ok, primera campana aquí Perfecto La robamos Digo, la tomamos prestada Ahí está, bien Ahora vamos a encontrar Tres más Me sigue pareciendo Impresionante esto, eh Parece, parece algo Que está hecho 100% a propósito Es que Es hermoso Y miren Tengo que hacer algo aquí Tengo que hacer Es que ya, ya es algo Ya es un monumento Esto nunca lo voy a tocar De hecho Hasta le voy a quitar Todo lo que tiene alrededor Para que sea solo esto Y ya está Eso es lo que voy a hacer En un futuro Ok, esta es la segunda aldea Que visito Eh, ¿por qué tengo un beacon aquí? Creo que Uh, aquí está mi granja de caña Digo, de esqueletos Recuerdo que está como Sí, aquí está De hecho Y luego aquí tengo la mina Por eso está aquí El beacon Que de hecho Me lo tengo que llevar Muy bien que vine aquí Porque así Me muero aquí Creo que me muero Si me tiro A ver, me atrevería a tirarme Porque siempre Yo sé que no voy a morir Pero no quiero arriesgar ahorita Así que ahorita bajo por él Tomamos prestado también Esta campana de aquí Se la traemos como en 50 años No se preocupen No es robar Esto es simplemente Tomar prestado Como ya dije También Esto lo necesito para las vacas Me lo llevo también Oh, wow Esto está genial Es que Tengo ganas de hacer algo aquí Miren esto Es que es impresionante Puede ser la baticueva Bueno, la conejocueva En esta ocasión Es que es hermoso esto Podemos hacer algo aquí En un futuro Le voy a tomar un poco Una foto Y en un futuro Vamos a ver Qué podemos hacer aquí Ok Otra campana robada por aquí Perfecto ¿Dónde está la campana? Ok, aquí está la campana Bien A ver ¿Te puedes quitar de ahí golem por favor? Gracias Y por último Esta campana de aquí Que esta está en un lugar Un poco raro Pero nos la llevamos De todas maneras Es sorprendente Lo cerca que están Cuatro aldeas de mi casa Es literalmente Uno para cada polo Está uno del norte Sur, este y oeste Y no sé Me sorprende eso Está genial Está genial Y ahora sí está completo Todo lo que necesito Exactamente esto Necesitan ustedes Obviamente Como ya dije Esto necesitan Seiscientos Setenta O ochenta Si quieren Traer setecientos Traer setecientos Pero de lo que quieren plantar Necesitan un montón Ya lo demás Si es exactamente O quizás yo le exagero un poco Pero necesitan básicamente esto Yo no les voy a decir Los pasos exactos Como lo tienen que hacer Pero les voy a intentar Hacer como Un pequeño resumen De cómo lo voy a hacer Si ustedes lo quieren hacer Así que voy a hacer Esto aquí Que es de dos de altura Esto para poner ahorita Un astraptor de hierro Ponemos esta carpeta aquí Ponemos ahora sí La astraptor de hierro Así Así para que estén bonitos Así todas faceadas bien Y ahora ponemos Otro aquí arriba Otro aquí arriba Otro aquí arriba Y otro así No lo voy a explicar Todo detalladamente Solo lo estoy explicando A este principio Porque es un poco confuso Pero ya después Le voy a explicar Solo por encima Y ya está Va a durar como Un minuto tutorial Y ya está Ahora para hacer esto Para que sea fácil Esto lo vamos a hacer Con rieles y minecars Que lo único que vamos a hacer Es poner aquí Un riel aquí Ponemos una minecars Con hopper aquí Y arriba lo mismo Ponemos aquí Un riel Y una minecars Con hopper Y ya está Ahora solo rompemos Este de abajo Y ahora rompemos este Y perfecto Así quedan súper bien Como tiene que ser Y aquí vamos a meter Un aldeano Por cierto No hace falta decir Que esta granja es de Ailmango Porque todas las granjas Perfectas son O de Ailmango O de Nembo No hay otro O sea Esos dos hacen granjas Hermosas y perfectas Por cierto Ahora que veo Las torres gemelas Quiero pedir una disculpa Por todos los que Creyeron que era En forma ofensiva Pero yo no hice esto De forma ofensiva Que fuera del capítulo 11 Es mucha casualidad Por cierto Es mucha casualidad No quería hacerlo capítulo 11 Porque yo sabía que El 9-11 pasó Sino porque fue casualidad Pero no es para nada Pero para nada Una burla A las torres gemelas De hecho Podría ser hasta un honor O como se dice Digamos como una referencia A lo que fueron las torres gemelas No voy a traer un gas Y lo voy a hacer que explote No voy a traer dinamita Y la voy a explotar Es simplemente una construcción De torres gemelas Y ya está No estoy haciendo nada ofensivo No la estoy explotando Hay no muchos Como 5 o 6 que se ofendieron Pero lo digo No es nada O sea no lo hice ofensivamente Lo hice para hacerles Como una referencia Para las torres gemelas Para lo que fue Y como digo No voy a hacer burlas No voy a traer dinamita No va a pasar nada Simplemente es una referencia Y ya está Perdón por lo que se ofendieron Pero no era para nada Para ofender Ahora lo que tenemos que hacer Es esto Poner 1, 2, 3 bloques Aquí pone una trapdoor De hierro O de madera Lo que ustedes quieran Y poner un cubo de agua Para que los aldeanos Crean que esto es un bloque entero Y no pueden pasar por aquí Ni se van a poner aquí adentro Aunque después lo vamos a tapar No importa Creo que lo vamos a tapar Eso no estoy seguro ya Después 1, 2, 3, 4 Aquí no pone nada Aquí vamos a poner un composter Luego ponemos 1, 2, 3, 4 Un cubo de agua 1, 2, 3, 4 Un cubo de agua Y 1, 2, 3, 4 Un cubo de agua Y ahora lo vamos a tapar Digo Hacer un rombo con esto 1, 2, 3, 4 Mierda Ok después vamos a farmear Toda la tierra Como ya dije Tiene que quedar como un rombo O sea no hay pierda aquí Un rombo Literalmente Y ahora vamos a poner Un composter aquí en el medio Vamos a poner aquí Uno de glowstone Vamos a poner aquí también glowstone Pero esto creo que vamos a arruinar Un poco la tierra Si la vamos a arruinar Pero no importa Ahora si perfecto Y ponemos uno de cristal Aquí arriba Para que los aldeanos No se suban Y luego como bajen Arruinen la tierra Así que ponemos uno de esto Para que no puedan subir Y ya está Ahora vamos a rodear Todo esto de cristal Y eso es la granja Es así de fácil Después traen un aldeano aquí Después lo meten aquí Y hacen esto 4 veces Porque también lo vamos a hacer aquí Acá Y acá lo pueden hacer Diferentes vegetales Pueden hacer creo que Combinados Eso no soy seguro Pero creo que pueden perfectamente Pero yo lo voy a hacer Solo de patatas Aunque después Puede que hagamos Unas zanahorias arriba Puede Eh acabo de encontrar al gato No hagan ruido No hagan ruido ¿Dónde dejé el pescado? El pescado Bueno no sé dónde dejé El pescado normal Pero espero le guste el salmón A ver voy a agarrar un poco de salmón Que no me vea por favor Ahí está Bueno tengo dos Nada más en serio Vamos a ver si le gusta A ver a ver No 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 Ok ok Tienes que shiftear siempre A ver por favor Hazte mi mascota Que hijo de fruta Comió y se fue Oh aquí está Aquí está Aquí está Perfecto Está siendo más complicado Venir a por el gato Que hacer la granja Oh al fin Al fin Con el último pescado Ok ya tengo mascota Ven para acá Esto va a ser La mascota de la serie Vente Vente Bueno ya saben Si ustedes tienen una sugerencia De nombre Que sea ingenioso Y que sea Sobre todo bonito Como el gato Déjenme en los comentarios El comentario más votado Pues obviamente se lo pongo Que no sea un hombre troll Así como Yo que sé Elber Galarga Porque ya sabemos Lo que significa Que sea un hombre Por favor Normal O al menos Lo más parecido A lo normal Que así se va a llamar Este gatito Miren Miren que bonito es Ay que bonito Vente para acá Ahí está Siéntate No ven aquí adentro Tú mereces estar aquí adentro Ven No que olvídalo Viva aquí afuera Bueno creo que ya descubrí Para qué eran las trapdoors Y es para hacer esto Y así de fácil Se hace El poner a Glouston Yo estoy batallando ahorita Es que soy Soy un poco lento de mente Pero ya entendí Ya entendí Ok estoy viendo problemas Aquí amigos Aquí vinieron unos cuantos Pillagers Que lo vamos a matar En un segundito En cuanto los mate Voy a ir por un poco de leche Porque no quiero para nada El encantamiento ese De Por ahora De No sé cómo se llama Omen creo que se llama Algo así Bad Omen Pero no lo quiero porque Ya sé que puedo conseguir totems Pero por ahora no me interesa Así de resumen No me interesa por ahora No me veo en peligro yo Ok nos tomamos esto Y perfecto Oh miren Una asada Digo ¿Cómo se llama esto? Una Ah ¿Cómo se llama esto? Ballesta Oh dios Hay más aquí Bien pues ya tenemos hecha La granja prácticamente Está 100% full Creo que no falta Absolutamente nada Y si falta algo Lo vamos a ver ahorita Ahora lo que voy a hacer Es traer 4 aldeanos Que es uno para cada lado Primero hay que traer Los aldeanos Oh y se me olvidaba Puse una campana aquí Tienes que poner la campana aquí En cada lado Para De este lado O sea así Para que funcione Tenemos que traer 4 aldeanos Uno para cada lado Y al final del centro Para que el del centro No tenga oficio Porque no tiene que tener oficio El del centro Si no se arruina la granja Y tienen que traer luego otro O sea Tienen que traer 4 Y después el último Que va en el centro Así de simple Así que voy a hacer 4 minecarts Que no las he hecho Y ahorita nos vemos ahí Cuando tengamos Los 4 ahí parados Y ahorita los metemos ahí Oh wow Creo que al final Si se hizo una gran familia Voy a hacer como siempre La subida aquí Voy a quitarlos No los quiero pegar Porque obviamente Después me van a ayudar Estos a conseguir cosas Muy opes Voy a poner esto así Perfecto Esto así No no ¿Cómo te saliste? Da igual Vamos a poner un minecar aquí Y lo vamos a empujar Ok se metió uno Perfecto Lo vamos a empujar Para que se vaya Hasta el final final Y después Otro más Mierda Ok pues ya tenemos A los 4 aquí El otro está viniendo apenas Y vamos a meter A uno en cada celda Como ya dije Este lo metemos aquí Así sencillito Perfecto Que se meta más por favor Ahí está Ahí está Perfecto Ahora lo quitamos Quizás rompe uno de patata Pero no importa A ver Lo quitamos ahora Como lo parecía Perfecto Ahora este A esa esquina de ahí Y ahora que vemos Que todos tienen profesión Ya cada uno De sus esquinas Vemos primero Que esté todo Pues bien farmedita Los cubos de arena Digo de tierra Porque si no Pues no van a poder plantar Y ya que vemos Que está todo bien Traemos al último Que va aquí Este es al que le van a Intentar tirar las patatas Pero como hay hoppers Los hoppers lo van a recoger primero Y salir al cofre de abajo Que ahorita lo vamos a hacer Todo el almacenamiento Que va a ser un almacenamiento Pequeño Porque no es que dé Como un millón de patatas Por segundo Sino que Da lo suyo O sea da bastante Pero no tampoco No da miles por hora A ver Esta granja es un poco vieja Puede que no funcione No lo tomé en cuenta eso Y ahora que lo pienso Puede que no funcione Espero que no sea el caso Pero Es muy posible No se burlen de mí Si no funciona Lloramos todos juntos Y ya está Ok ahora sí Vamos a llevar al último Sin profesión este Porque Tiene que ser sí o sí Sin profesión Si no Creo que no funciona Si no tiene O sea si lo llevamos con profesión Y vamos a esperar Que todo salga bien Y que no se convierta en nada Porque si se convierte en algo Ya fallamos Maldito pulpo Ok nos está convirtiendo Perfecto Que siga así por favor Ay se convirtió ¿Por qué? No importa Vamos a traer otro Así hasta que uno no se convierta No ¿Por qué regresas? What? A ver Este no se ha convertido Esto es una muy buena señal Por favor no te conviertas Solo te pido eso Tú No vas a trabajar nunca en tu vida O sea No es nada malo Es bueno Oh Dios Creo que está bien Oh Dios Estoy nervioso Creo que funcionó Aún no sé Tenemos que poner cofres abajo Y ver si funciona al final Pero por ahora Creo que va a funcionar Creo Miren ya todos lo están viendo Creo que le va a querer dar patatas Vamos a ver el hopper de abajo Al final se convirtió Y creo que no va a funcionar Creo que no se convertía Porque era un horario En el que los aldeanos No se pueden convertir Pero al final creo que no No va a funcionar Porque supone que tendría que tener O sea No tendría que tener oficio Pero vamos a ver Vamos a ver si Si le pueden dar patatas o no Vamos a esperar quizá unos 5 minutos Mientras yo estoy aquí Haciendo nada Hasta la feca Y ya está Vamos a esperar Como unos 20 minutos Y si de esos 20 minutos El cofre abajo No tiene ni uno solo de patata Vamos a tener que traer Un montón de aldeanos Hasta que todos se conviertan Hasta que llegue un punto En el que el último que llegue No se convierta Hasta ese punto Tenemos que trajeardear esto Pero por ahora Vamos a estar afectando Un montón de tiempo Bueno y para ayudar En el proceso Que todo sea más rápido Como tengo flojera Farmear patatas Solo la voy a hacer crecer Y que ellos la farmen Y ya está Yo voy a hacer crecer aquí un poco Y amigos Y amigas Está funcionando No importa que tenga profesión Al parecer Tenemos un stack Y 18 Y solo esperé Como 15 minutos Esto quiere decir que En un futuro va a generar más Porque por ahora Solo está generando eso Porque no todos Están compartiendo las patatas Este por ejemplo Como aún le falta Plantar un poco Pues no está compartiendo Me imagino Pero estos 3 si Entonces quizá genera Unos 4 stacks por hora O 5 stacks por hora Que son bastantes Créanme Porque yo me suelo quedar Bueno solo me he quedado Una sola noche entera AFK Y créanme que toda mi granja Ha estado funcionando perfecto Y ahora como tengo Una granja de caña Que es esa Voy a estar esperando AFK toda la noche Con la granja de caña Con esa Con esta Con esa Y poco a poco Se van a hacer un montón De automáticas Voy a hacer de melón de calabar Ya dije todo lo que voy a hacer Pero por ahora Estoy súper contento Y ya está Tenemos granja de patatas Y esto también funciona súper bien No sé por qué siempre hay una flecha Pero funciona muy muy bien Eso también No se imaginan lo feliz Que me pone ver Una granja funcionando tan bien Es que podemos estar aquí Un momento Para ver cuánto acumula Por hora O por minuto Yo que sé Ok ahí se escucha Como que están farmeando Así que por ahora Créanme que no van a compartir nada Pero en cuanto terminan de farmear Les comparte Miren ahorita están farmeando todos Bien pues entonces Voy a utilizar estas patatas Aquí para cocinarlas Ya que no tengo nada de comida Como dije Por eso es que estamos haciendo Estas granjas La de vaca Las voy a seguir alimentando Mientras hago algo Que voy a hacer ahorita Que va a ser El agujero Que es donde van a ir La sala de cofres Voy a hacer un agujero enorme Porque una sala de cofres Créanme que Tiene que ser enorme Para que quepan todos los ítems Y además va a ser automática Así que mucho más enorme todavía Pero primero déjenme cocinar patatas Bueno tenía esto para cocinar Pero no tenía carbón Creo que prefiero esto No voy a poner a cocinar Mejor eso Estuve como 10-15 minutos AFK Para ver si en verdad funciona bien esto Porque no me confiaba todavía Y ok Funciona bien Olvídalo Es que iba a decir que Quizá no funcionaba Porque el No sé Por alguna razón Pero ahora ya estoy segurísimo Que funciona Y ahora sí vamos a Ir con lo siguiente Que necesito hacer Que es Hacer La sala de cofres Que como digo La voy a hacer muy grande Y alimentar a las vacas Porque se me está olvidando A cada rato alimentarlas Ay no sé si había dicho esto antes Pero cómo odio vivir en Los Ángeles Es Solo pitidos y pitidos De coches Y tengo que dejar de grabar Cada 5 segundos Porque se escuchan Coches súper enojados Que no dejan de pitar Como por un minuto Y es muy 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 molesto vivir aquí Nunca vengan a Los Ángeles Bueno si venden visitas Sí pero a vivir Nunca se les ocurra De hecho yo ya me voy de aquí Pronto Ojalá Bueno no ojalá Ya me voy pronto Bueno pues aquí ya está nuestro faro Solo le ponemos Uno de hierro Cualquier mineral Ustedes pueden ponerle Y lo ponemos a Haze 2 Y ahora sí vamos a minar Un montón aquí abajo Recuerden que esto No está para nada terminado Lo he repetido un millón de veces Pero es para que Les quede claro Me dijeron muchas Muchas sugerencias Muchas me gustaron Y voy a intentar hacer Una que me llamó Sobre todo la atención Que no me lo dijo justo así Pero a mí se me ocurrió Hacerlo así Por gracias a él No sé quién fue Lo siento mucho Pero es que muchos Me comentaron esto en verdad Todos me decían Que pusiera columna de lavas Pero yo voy a hacer algo Un poquito más original Creo yo O como sea Voy a hacer algo diferente A ver agarramos 8 cubitos de lava Aunque bueno Tengo 9 yo Porque ya tenía un cubo Pero agarramos 8 nada más Ok ustedes me dijeron Que hiciera algo así Pero yo lo quise hacer De esta manera Y en verdad sí me gusta Me gusta Y mucho No sé Es como lava atrapada Como una de esas Típicas lámparas de lava Pues casi igual Y creo que así lo voy a hacer Esperen Creo que puedo mejorar algo Bien pues esto Lo que quería mejorar Que se viera en todo el bloque La lava Porque ahorita que la puse En este bloque de aquí Se veía como un poquito arriba Y no me gustaba Pues ahora lo puse Un bloque más arriba Y ahora se ve completamente Como si fuera un bloque de lava Y me gusta muchísimo Pues creo que esta va a ser La decoración definitiva Quizás en el techo Agrego unas cosas más Y en el suelo quizás Un contraste Como me dijeron ustedes De no sé Puede ser coal O puede ser madera oscura Cualquiera de las dos Pero eso ya Irá mejorando episodio por episodio Por ahora Creo que esta va a ser La mejora de este episodio Y ahora En esta puerta de aquí Que la seguimos probando Oh Dios mío Es hermosa Bueno sin Optifine Da lag esto No tengo Optifine ahorita Y se nota muchísimo lag Pues aquí vamos a hacer Una sala de cofres Como ya dije Y la vamos a hacer Muy muy grande Primero Tiene que tener como Tres de profundidad Uno, dos, tres Para que No sé Para sentirme cómodo Este va a ser como Un mini pasillito Y desde aquí va a empezar La sala de cofres Que va a ser una sala Muy muy grande Espero Y ahora si amigos Empiezo yo solo a minar Y ahorita van a ver Lo grande que va a ser Porque Va a ser muy inmensa Créanme Bueno les aviso Que por ahora está así Pero en un futuro Va a estar un poco más grande O mucho más grande Pero como no me alcanza El beacon más para allá Entonces ya no seguí Destrozando ahí bloques Pero por ahora está así Obviamente no está Nada decorado Está nada más Pues con los bloques Que ya había por default Que son Una porquería Pero así más o menos Va a ser de grande Quizá un poco más ancho Y más hasta allá Pero como unos 50 bloques Más para allá Bueno no 50 Unos 20, 30 Porque tampoco lo quiero tan O sea tan lejos Porque va a ser un fastidio Buscar un objeto Aunque bueno Puedo volar Eso es lo bueno Y sí Esto es lo que va a quedar Así de grande Lo vamos a decorar Obviamente en el próximo capítulo Vamos a intentar terminarlo Pero no prometo nada Pero vamos a intentar Con todo nuestro corazón Terminar esto Porque ya lo quiero O sea Tengo un desorden En los cofres Que es que Tengo mucha gana De tenerlo ya Y también lo difícil Va a ser separar los bloques Después la comida Después No sé qué más La resta Y todo eso Va a ser bastante fastidioso Pero yo creo que puedo hacerlo Así que amigos y amigas Aquí se termina el episodio Muchas gracias por ver Hoy hicimos una mini granja de pesca Que bueno Es la granja más efectiva Y más rápida de hacer Una granja de vacas Que tampoco es que sea la gran cosa Alimentamos más a los aldeanos Que próximamente voy a hacer Una granja de Endermans Digo de Endermans De Villagers Les adelanto Que es una de Nembon Que es buenísima Creo que es la mejor granja Que he visto en mi vida Que he visto en mi vida Pues lo vamos a hacer Hicimos obviamente esto Lo estrella de este episodio Que es la granja de patatas Que vamos a ver cuánto funcionó Porque estuve picando todo eso Y mientras lo piqué Pues quizás conseguimos Dos, tres, cuatro, cinco Stacks max A ver Oh dios Llevamos Once stacks y cincuenta Miren esto Y luego aumenta como loco Miren Oh dios Le están aventando comida A lo loco Jeje Miren esto como aumenta Me encanta Me encanta Y ahora sí Creo que esto lo voy a hacer Cada episodio al final Pero les voy a mostrar El hierro que tengo Ya sé que es de noche Y puede que sea peligroso Estar aquí con los aldeanos Pues un poco a la vista Pero da igual Da igual Vamos a ver Toda esta línea Completa de Iron Eso lo sabemos Esta línea completa de Iron A ver No me digas También completa de Iron Ya llevamos 16 cofres Vamos a ver aquí Cómo se termina Aquí 16, 17, 18, 19 cofres Con mitad O sea más de la mitad Para que vean que cada vez Cada episodio tengo más y más y más hierro Y va a llegar un momento En el que voy a querer hacer algo estúpido Como la vez pasada Como una bioma de hierro Lo voy a hacer súper fácil Siempre sonó un sonido así Afuera en la calle Como pii Y no sé qué es Me molesta un montón Pero bueno Como decía Ahora sí me despido Muchas gracias por ver Me asustó este pigment Gracias por todo el apoyo Por todos los likes Por todos los comentarios En serio me alegran mucho Y no es broma No lo digo para que Solo lo hagan por hacer Sino porque en verdad Me alegra mucho todo eso El apoyo Es que todo Me alegra muchísimo Gracias por ver Y nos vemos en el próximo video Donde vamos a hacer La sala de cofres Bye bye Tienen que admitir Que esta granja es muy bonita Desde arriba es demasiado bonita Mira esto Muy bonita